Por el camino dormido En charcos lluvios y piedras Donde tu casa y la mía Se siempre te amo por señal Y a una cuadra hablan de cosas De grietas y de golleras A noche pasó la muerte O apriando en su muladeja Con poncho de alma y mortaja Y un hueso por la sirrienta Y un caracol en mi ventana Y se le tuvo en tu puerta De hecho a tu marido al anja A dos más le escorrió peca Y a mi por poco me agarra Y me lleva de las flechas ¿Quién se lo iba a imaginar? Pensar que una remolienda Que empezó a ti en risa Iba a cuajarse en traje Que la amistad y el cariño Se irían a la misma mierda Que por rincores añejos Correría sangre fresca Y en ensalada de tacos Picaríamos la fiesta Buen dar con la polvorita Bien celosa y traicionera Que estalla cuando se juntan Recuerdos Vino y pollera Y más con tu hombre Que siempre tomó de la chicha negra Contigo que eres como hacha Para formar pelotera Y conmigo Que aunque nunca le busco El cuesco a la breva Cuando me pisa en el poncho Oler un taco a la prudencia Ya iba corriendo la noche Trotando en las cuatro y media Del cordero no quedaba Ni una presa para muestra El vino había corrido Como para dañar yegua Y las cantoras de roncañales Lleaban ya siquiera Fue entonces cuando el chano Se subió a la carretera Y gritó ¡Hey! ¿Quiénes animan a ir al pueblo A revolverla? ¡Vamos! 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 Dijeron todos Pero antes La última cueca ¡Vamos! 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 La cosa desde un comienzo Se puso de onda de fe Volaron los garabatos Los platos y las botellas Se alborotaron los gallos Los sequinos pisaron la perra Y el mujerío chillaba como chancho en la batida El primado El primado ¡Vamos! 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 Por suerte venía del monte Me eché el hombro a la escopeta Y mandé al chuncho a anunciarle la muerte a su propia abuela Después lo anduve sintiendo cuando vi al pájaro en tierra ¿Qué tenía el pobre bicho que pagar culpas ajenas? Porque a quién debí voltear del peral de su soberbia Fue esa vieja mal entraña Que el diablo en hora funesta en el naciente sembrado de nuestro hogar Largo suelta pa' cortarnos el agua y patearnos la cosecha Como al fin tú eres astilla De esa rama amada y seca Ya te estarás preparando Para lucir pichas negras Y pensando en lo que harás Viuda y joven con tus prendas Y con lo que hará quedarte De mis cosas y mis tierras Por mí no te quedes corta Sueña dormida o despierta Pero afírmate después Para aguantar las sorpresas Tu vida tengo para rato Pese al chuncho y a la vieja Y aunque te dieran el gusto y ahora mismo me muriera Milagros y para el luto Te alcanzaba con mi herencia Para que hables con razón hasta pasmarte la lengua Anda poniendo en vinagre estas cebollitas nuevas Ayer me comí asada el palo La última de mis ovejas Las gallinas y los pavos terminaron en cazuela Enyunta con las semillas que guardaba para siempre Me tomé entera la viña Y hasta el parrón de uva negra Las tierras las mal benditoa Por lo que cayera Para jugarme la plata Regalarla y remolarla En fardo solo me queda La ropa que tengo puesta Mi montura y mi caballo Mi cuchillo y mi escopeta Un retrato de mi madre Un poco de plata suelta Un cariño hecho terror Por corazón una piedra Y en rebrote de tus huesos Algo con gusto a San Fuera Que me arde entre las pestañas Y en los labios se me llena Aunque tú fuiste mi vida Igual que una ave agorera No puedo hacerte la cruza Batidos con mi escopeta Pero como el que anda lejos Da igual que si no existiera Voy a matar tu recuerdo Con municiones de ausencia Para eso voy a alejarme Dando la espalda a mi estrella En busca de otros potreros Donde soltar mis tristezas Pero antes de irme mañana Ya para siempre y sin vuelta Para no dejar rastrojos Donde picoten las penas Al alba voy a pegarle fuego A la casona vieja Al corral A los chiqueros Al establo y a la huerta Y hasta me quemar el alma Y mis recuerdos con ella Si Dios quisiera cambiármela Por un puñado de leña El día que quedes viuda No serás tú quien lo sepa Y al chulchón que te lo anuncie Saludos de mi escopeta Saludos de mi escopeta Así como a la desgracia Le gusta dar cuadrilla Le gusta dar cuadrillazos Por años tan pobre y tan mala leche Que si me hubieran cambiado En palo de gallinero Habría salido ganando De repente cambió el viento De repente cambió el viento Se corrieron los nublados Se me arregló la naipada Sin saber cómo ni cuándo Y me llegó sin pensarlo La buena por todos lados Trabajo Platita Salud Y otras cosas que me caen Si fuera a sacar la cuenta Tendría que ir anotando Porque si usara los dedos Me faltarían unos cuantos Y para que vean Que esto no es levantar de tarro Miren Vayan abriendo los ojos Para mirar el retrato De esta flor que me llegó Encima de otros regalos Y que ya es el deshilache Y el colmo del despilfarro Como quien dice el apoyo Que a este ternerito guacho La vaquilla de la suerte Le tenía reservado Ven que es linda Si tiene un mes justo Y ya me echa los brazos Por eso al rato me gustó No sé ni cómo me llamó Por eso andó como en sueños Pisando en altos y bajos Haciendo zumbar los besos Poniéndole firme al traje Al cauceo y a las huecas Toqueando con los más guapos Y corriéndole a cualquiera Dando cancha Tiro y lavo ¡Éjale! Se transcurrieron ahora ¿Por qué me siento Como chanchito en el barro? Tal como me lo llevé Al anca de los sentidos Afirmado en el acasio Y rascándose en el guindo A un peñacazo del puente Me salió al rancho Al camino Como un perro arestiniento Ladrando el sol inverniz Al verlo Sentí en el pecho Un punzazo repentino Y tuve que cortar riendas Para tomarme un respiro Mientras le rogaba a Dios Y a mi patrón San Basilio A ver si olvidando agravios Me echaban una manito Me paré junto al portón Sin desmontarme del pingo Esperando no sé qué Y fumándome un pitillo Mientras de adentro brotaba Un almacenco de ruido Que de un montón de trajines Me iban hablando clarito A todo esto se iba el sol Y empezaba a correr frío El alazán bañoseando Se estiró y lanzó un pelincho Un postigo se entreabrió ¡El Taita! Se quebró el grito Y salieron como locos Disparados mis chiquillos Enredados con los perros Y en los puros calzoncillos Casi no los conocí Buen dar como habían crecido Como gatos se tiraron A encaramarse en el pingo Uno derecho a mis brazos Otro de hacha a los bolsillos Y cuando estaba en lo mejor El reparto de engañitos Tuviste que salir tú Les pegaste un solo grito Y se me acabó el recreo La compañía y el cariño Pasó un rato No sé cuánto Pero a mí se me hizo un siglo El alazán otra vez Quiso pegarse un relincho Pero le atraqué un pencazo Y se quedó quietecito Al fin te miré Fui a hablar Quise decirte eso mismo Que de tanto manosearlo Me sabía de corrido Pero me quedé Pero me quedé pascao Y con la lengua hecha un brillo Comiéndote con los ojos Y muriéndote a poquitos Como te arrancaba en pena Y te campeaba dormido Ahí estabas otra vez Con tu pelo negro y liso Con tu boca respondona Y tu nariz en respingo Con tus ojos reidores Y tus pechazos más lisos La madre de mis cachorros La mujer de un mal marido Que hoy después de hacerla grande Vuelve a rastrojear Cariño Y en el recordo Parece que aún quedaba un carboncillo Porque te pusiste blanca Respirabas bien cortito Y parecías mirarme Como aún aparecía Al fin Como si recién tan solo Me hubieras visto Te allegaste a la lazada Lo palmeaste en el hocico Y me dijiste Ya pues Desmonte El mate está listo Y bueno Desmonté Le aflojé la cincha al pingo Y te dije Gracias mija Como sea su cariño Aunque tú no me quisiste Dejaste Que te quisiera Y cosechaste mi amor Con la misma indiferencia Con que se acepta un piquillo Para dejarlo en la oreja Y fumárselo más tarde Cuando hay gana o conveniencia Así anduvo mi cariño Por calles Surcos y siembras Desde que empezó Desde que empezó el verano Hasta media primavera Y otra Y otra Y otra Y otra Y a la finaste De a pie A caballo Y en carreta Lo remojaste En el río Lo echaste al viento En la hera Y lo llevaste A un vingado A un velorio Y a la iglesia De tanto andar olvidado Como pitillo en la oreja Mi amor se fue resecando Y perdiendo hebra por hebra Y cuando al fin lo encendiste Quizás por condescendencia Con la primera chupada Te llevaste la sorpresa De hallar en vez de tabaco Humo de paja reseca Entonces te llevó el turno De saber lo que es canela De confesar tu renuncio De dar mansita a la oreja Y de picar la cebolla De querer sin que lo quieras ¿Pensaste tú alguna vez Que la vida da más vuelta Que la que hay en la coyunda De un tiro de seis parejas Y que hoy se habría de ver Tan trillada tu soberbia Que te pondrías a llorar a gritos Frente a tu puerta Y no querrías ni a palos Soltarte de mi estribera Cuando fui a decirte adiós Y a devolverte tus prendas Ya que estrujamos verdades A pano limpia y abierta No te olvides del refrán Del pozo, el jarro y la oreja De que no hay que estirar mucho Las cuerdas de la paciencia Y de que el genio y el vino Se adinagran con la esperanza Así, cuando en adelante Topes a alguien que te ofrezca Su caballo o su amistad Su amor o su cigarrera No importa lo que decidas Pero una o dos Toma o deja Sin andarte por las ramas Con sí, eso no es a medias Que si hay pingos que se aguantan Maneado la tarde entera Los negros de mi tropilla Ya al minuto corcovean Con hombres como este amigo Mi hijita nadie se juega Nos gusta la chicha clara Y la masamorra espesa Los potros duros de hocico Las yeguas Comuna sea Se nos quiere o se nos odia Se nos toma o se nos deja Pero de una vez por todas Cara a cara y sin reserva Y si hay que correr pencasos Besos, tajos o lo que sea No damos peras de guarda Ni porotos para siembra Ni menos pitillos de hoja Para adorno de la oreja Y ahora de punto final Un melón de mi cosecha Ten siempre un pitillo a mano Pero que otro te lo encienda Como olvidados disfraces De un carnaval ya pretérito Se van quedando arrumbados En los desvanes del tiempo Costumbres y personajes curiosos Y pintorescos Son ropajes del pasado Gastados por el progreso Que gusta en cada ocasión De lucir tipos diversos Hay muchos que se han perdido Para siempre y sin remedio Algunos de vez en cuando Animan nuevos modelos Y otros Aún siguen prendidos En la rama del recuerdo Para abrigar la emoción Para vestir el ejemplo Y hacernos vivir dormidos Y hacernos soñar despiertos Cuanto hace que las lloronas Tuvieron su propio entierro La llave de la esquina Ya no abre el portón discreto Aún perdura el pan de pascua Y el ponche del año nuevo Pero alocas y misteras Son nombres de franco seco Las chayas y serpentinas Tuvieron su último vuelo Cuando Pierrot Su bolilla cambió Por un cuello suelto Colombina se casó Con un industrial muy serio Y hoy es padrino arlequín Del último de sus nietos Se está apagando de a poco El farol del ayullero Igual que el del motemé Igual que el del pan de huevo Y en los pueblos de provincia Guasquean los victorieros Su sueño de alba y pescante Junto a sus flacos jamelgos Por sendas de telaraña Desde un ayer sin regreso En su cabeza de olvido El pasado huye en el tiempo Pero a veces Cuando velan la nostalgia Y el silencio Y junto a la medianoche Entra en puntillas el sueño Al rodar las campanadas Y desparrabarse en ecos Surgiendo desde el pasado Una figura sin cuerpo Se yerga en el callejón sombrío De los recuerdos Con un bastón Un candil Y una capa de remiendos Mientras desde el tajamar Brota un pregón sin acento Que rueda por la callada La chimba Y el puente viejo A verbaría purísima Y se relojó Que bueno que llegó mi hijo Porque lo estaba esperando Recién estuvo una niña Y le dejó este regalo Aunque yo ni me aliciaba Que el camión fuera su santo Lo recibí en nombre suyo Y aquí se lo tengo en brazo Dijo que usted ya sabía Y que sobraban recados Que el huayna ya cumplió un mes Que hace falta cristianarlo Y que se lo deja a usted Para que lo ponga en marco Y a falta de algo mejor Luce de espejo O retrato Este revento mi amigo Ya me lo estaba esperando Pero no ponga esa cara Que no voy a hacer ponearlo Ustedes esos que ya creen Saber cuando quema el caldo Pero se olvidó que aquí Para hacer ciertos trabajos Hay que pedinos permiso A mí Pantoro Y al gallo Lo que es la niña Harto bien que se sacó los balazos Pero este pobre angelito Que está aquí pagando el pato Al fin y al cabo es mi nieto Aunque sea de contrabando Y mientras yo me la pueda Óigalo bien a mi gaso Mientras yo me la pueda Nadie le va a decir guacho De modo que si no quiere Que lo saque de aquí a palo Agarre otra vez su pingo Y se va a matar caballo A darle apellido a su hijo Y a comprarle esto en cargo De paso le avisa al cura Que el sábado es el bautizo A la vuelta se echa la alca A la nieta de Francisco Que aunque tienes mamón Dale ya está para cinco Y tome Con estos pesos le sobra para los gastos Pero no, 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 no Guárdese las gracias porque son solo prestados Y desde mañana mismo va a comenzar a pagármelo Dejándose de lecera De bailes, cartas y tragos Cortándose esa velera Poniéndole el hombro al fardo Aprendiendo a madrugar Y a salir con noche al campo Y que no le dé otra vez Por votarse a niño Lacho Porque le damos la tanda Entre yo El toro Y él cayó ¡Ya! ¡Partió yo! ¡Ve! Quintesa llegó a ver Que está arruinando las ramas Maneada bajo el pausa Y echa un poco de alfalfa Aflócale algo a la cincha Si es que no vas a montar Ya llégate para acá A ver, te agarras confianza Y me larga y de una vez ¿Qué diablos, hijo, te pasa? Porque desde hace unos días Parece que te esperara En levantarte temprano Para hacer curra-curra Para empezarte ahí mirado en el espejo Que facha Si parece que tuvieras peleado Con el peine y la navaja La chaqueta de escocía Yarritos pidiendo plancha La faja La faja Toda torcida Una escuela Sin rodajas El pausa Y me lo echa una guía Es el poncho Puesto a viajar Sigue así Y un día de esto Te voy a sacar ganancias Moriéndote de espantajos De la cuna de la chacra ¿Qué se hizo el rodo en cachar? ¿Ah? ¿Qué fue el gallo en esta boca? A ver, que no saliera ni una Y hasta ahí abajo el agua Yo me quisiera explicar Cómo te pidió Lelá Que a pesar del guaraponte Pasó la calabaza Eres un gato perdido Hijo por Dios ¿Qué te pasa? Andáis sordos Ciego y mudo No contestáis cuando te hablan A ratos suspiráis cuerdas Otros te reís sin causa O te quedáis horas y horas Mirando a las musarañas Si te mando a bajar trevas Hijo que llegáis con falta Salís a cambiar un güey Y volvís con una cabra Fuiste al pueblo a comprar trigo Y dejaste aquí la plata De ayer por no verme un taco Me negaste un par de cuerdas Y hoy nomás en el almuerzo Fuera de quebrarme dos tazas Le echaste sal al café Y a tu cara la champaña Cualquier día te va a dar por hinchiar una vaca Sallarle leche al gallo O enyugar un par de chanchas Te digo y no te conozco Hijo por Dios ¿Qué te pasa? Si andáis lo mismo que yo Si andáis lo mismo que yo Cuando conocí a tu mamá ¡Gracias! ¡Gracias! Temprano vuelve a su casa La que durmió en casa ajena Apenas despunta el alba Clareando la cordillera Y en el tapiz del espacio Que en la madrugada Enjuró en su cabellera Chuta con el albre su gozo Que abre paso a su impaciencia Cuando como sombra la luna Se escurre por las callejas Casi la coge un desmayo Casi la coge un desmayo Al llegar junto a su puerta Miedosa y sobresaltada De pavor y frío tiembla Sus rodillas se entrechocan Sus dientes castañetean Y un calofrío insidioso La recorre hasta la médula Casi lo acierta a encontrar El llavín en la cartera Y al insertarlo en la chapa Le resulta arduo problema El crujiro del mecanismo Y el chirrido de la puerta Se le antojan alaridos Que denuncian su presencia Más Parece que en la casa De su ausencia ni sospecha Y en la inconsciencia del sueño Yacen solos Como piedras Tarde abandona su lecho La que durmió en casa llena Su sueño fue atormentado Por pesadillas ardenas Y ahora frente al espejo Abatida se contempla Ya no hay brillo en sus pupitas Ya no está su frente tersa Su te se ha vuelto marchita Y opaca su cabellera Ya empañando sus ojos Es carcha azul De tristeza Es tan patético el cuadro Y tan profunda su pena Que por sí solo bastaran A enternecer a una piedra Y a que esta Le dijese A ver Alza esa cabeza Que no hay razón Ni motivos para llorar Rapazuela Pues los pecados de amor Aunque muchos no lo crean No son faltas Ni pecado Ni cosa que lo parezca Y si alguien merece azotes O ir de por vida a galeras Es el que puso al amor Grillos Trabas y cadenas Que solo pueden romper Los del civil Y la iglesia Y así vemos el absurdo Que una muchacha soltera Por más que ocasión le sobre Y de impaciencia perezca No puede Sin grave riesgo Por una noche siquiera Darse el placer inocente De dormir en casa ajena Darse el placer inocente De dormir en casa ajena En el año 1962 Di mi examen de teatro En la Universidad Católica de Chile Con algunos diálogos clásicos Y un monólogo chileno De Joaquín Fabres Ahumada En ese examen fui rechazado Pero nunca dejé de interpretar El monólogo De Ahumada ¿Y qué fue? Lore, patrón Me acaban de dar la receta Cinco años y un día Calcule Una cana completa Está bien nomás Cualquiera en mi caso Cualquiera en mi caso Lo mismo hubiera hecho Cinco años y un día Bien nomás Al pecho ¿Qué le hace al pescado A la agüita salada? Jeje Ay, 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 ay Cinco años Sombra Bien, nada Lo encuentro Más peor es llevar A una sombra Que adentro tu ítalo Mía Por Dios, por patrón Mire, yo lo voy a explicar Yo estaba en el puerto Recontra enbramao Y pa' más Recacha todavía Enreado con una julana Que ya conocí Me fui pa'l caliche Buscando fortuna La hice Me vine Y encuentro a la hijuna Callando con otra Amigo pa' más Cache, no, cortela Ya no me escribía Claro Que me iba a escribir Por eso las pared Me embarqué Y me vine Es Lillo Me dijeron Lo busqué Y lo hallé A bien Lillo, eh Me hiciste la talla Bien te aprovechaste Por perro canalla Pero hay que ser hombre Pa' reírse de mí Defiéndete Y saca en la cara Chavazo mal lindo patrón Al suelo Se para y me dice Está bien La peleamos Él pela su quisca Y yo mi cuchillo Encáchate Ponce Estoy listo Juan Lillo Entonces agarra eso Chí De repente Corcho Me cuecho un carrillo Me tiro y Te fuiste Juan Lillo Cortado de un viaje De una puñala Echió Juan Lillo Quietito en el suelo Ya estamos Ya estamos Me hija Cancelado Partí No salgo Me asombro Un día en el puerto Chupando Me agarro de un hombre Por fin te agarramos Me dicen Vení Eh, pero Bueno Buñador Después ya se sabe La cara El proceso Pero como diablo Me agarraron preso Me habrá amarrado la maiga Ah Qué sapo me dio Total Ya estoy sentenciado Bueno Así a mí me gusta Servido Y pagado Cinco años y un día Bien nomás Los cumplo Y que juez Ah Yo no discuto con Dios Él sabrá lo que hace Pero hoy se le pasó la mano Y me pegó hasta en el suelo De entrada me cortó el lazo Y el trenzado nada menos El toro neveo que andaba De ayer con la voz del viento Encima me corneó el vallo Cuando se nos vino al cuerpo Y a mí por poco me sacan Encumbrado entre los cuernos Después se aflojó la cincha Al lado de armer un encuentro Y atrubé arando a la fuerza Unos metros por el suelo Menos mal que en el borrazo No me quebré ningún hueso En cambio rompí la manta Perdí un colpo casi nuevo Y me hice en una rodilla Un taco de gemelio Después de una media siesta Que me aflojó algo el cuerpo Me apreté a morir en la faja Me eché un aguardiente al seco Y para andarle más seguro Encillé a mi viejo vero Con el que le aguantaste el último Sin aflojarle ni un pelo Que cuando uno está de mala No hay que andar con vasos medios Sino empinarse hasta el concho Aún sabiendo que va muerto Así me gané un respiro Peleando a lo indio en el suelo Hasta que de vuelta al rancho Pisó mal el pobre overo Y en un hoyo maldecido Se me mancó sin remedio Llegué con noche cerrada Molío y muerto de sueño Y ahí ya fueron las diez de última Porque me tenía mi suegro la nueva De que a las cinco mi mujer Tomó el expreso y se fue ¿Quién sabe pa' dónde? Sin dejar ni un hasta luego Yo debí a conocerte Las uvas de mi majuelo Ya que al mes de andar con ella Me tiró un pial con el cuento De que era mío el encargo Que ella traía en barbecho Pero si esto pasa ayer Hoy moviera tierra y cielo Buscándole enseguecido Para darle un escarmiento En cambio En cambio hoy todo lo que hice Fue decirle al pobre viejo Se fue Se fue Y por tan poco Taita se ha perdido el primer sueño Y es que en un maizal de males Que le hace un choclo más o menos Por suerte me dejó el crío Que aunque no es mío lo quiero La manta será abrazada Del pobre huacho este invierno La pierna no me preocupa Ya sola se hará un remiendo Tengo otro puñal Del vallo quizás no sirva el cuero El lazo quedó botado donde falló Y el overo Mancao y todo por noble Merece morir de viejo Ella quedó pa' seriente Y se degustó sin miedo Y aunque me arruino la siembra Con sangre yo no la riego Por eso es que no discuto con Dios Pero a ratos pienso ¿No me habrá tomado por otro? ¿O le habrán ido con cuento? ¿Ah? ¿Qué pesa llegó a ver? ¿Qué está reirando las ramas? Manear abajo el pausa Y echar un poco de alfalfa Aflócale algo a la cincha Si es que no vas a montar Ya llégate para acá A ver si agarras confianza Y me larga y de una vez ¿Qué diablos hijo te pasa? Porque desde hace unos días Parece que te esperara En levantarte temprano Pa' hacer curra burra Pa' empezarte ahí mirado en el espejo Que facha Si parece que tuvieras peleado Con el peine y la navaja La chaqueta de la escocía Y hay árbitros pidiendo plancha La facha Toda torcida Una escuela sin rodajas El pañuelo hecho unas miras El poncho puesto a reaular Sigue así y un día de esto No te voy a sacar ganancias Por cierto que eres pastaco De la cuna de la chacra ¿Qué se hizo el rodo en cachar? ¿Ah? ¿Qué fue del gallo estaca? Al que no se libra ni una Y hasta ahí abajo el agua Yo me quisiera explicar Cómo te pidió Lelá Que a pesar del guaraponte Pasó la calabaza Eres un gato perdido Hijo por Dios ¿Qué te pasa? Andáis sordos Ciegos y mú No contestáis cuando te hablan A ratos suspiráis duermes Otros te reís sin causa O te quedáis horas y horas Mirando a las musarañas Si te mando a bajar brevas Hijo que llegáis con falta Salís a cambiar un güey Y volvís con una cabra Fuiste al pueblo a comprar trigo Y dejaste aquí la plata De ayer por no verme un taco Me anegaste un par de cuajos Y hoy nomás en el almuerzo Fuera de quebrarme dos tazas Le echaste sal al café Y a tu calada champaña Cualquier día te va a dar Por enseñar una vaca Salgarle leche al gallo O enyugar un par de chanchas Te digo y no te conozco Hijo por Dios ¿Qué te pasa? Si andáis lo mismo que yo Si andáis lo mismo que yo Cuando conocí a tu mamá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!